A continuación, es el turno del doctor Oscar Pamo. Médico San Marquino y también por la Cayetano Heredia. Él va a tratar el tema titulado La Medicina en Temas de la Independencia. Doctor Pamo, bienvenido. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Ricardo Pinto Azurco por la invitación, que me permite partir con destacados profesionales, conocedores de la historia de nuestro país. Es cierto, yo también soy sanmarquino, a mucha honra. Y bueno, aquí me tienen con ustedes. Yo me voy a ocupar de cómo era la medicina en el periodo de cuándo va a ocurrir la emancipación del Perú. La medicina era una medicina medieval que trajeron los españoles. En San Marcos se enseñan cuatro cátedras y es así como llegamos al principio del siglo XIX. Se dan los grados de bachiller y doctor. Para ser médico tiene que estudiarse tres años de diversos cursos, latín, nociones de jurisprudencia, teología, etcétera. Graduarse como bachiller en artes y luego continuar con los estudios de medicina, que eran tres años. En esos tres años se llevaban estas cátedras que eran memorísticas, se estudiaba la artichela, que eran los principios de Hipócrates, Galeno. Era una medicina básicamente medieval. La teoría era hipocrática. Se pensaba que las enfermedades ocurrían por un desorden de los humores y que para restablecer la salud había que intervenir modificando esos humores. Es así, por eso se recetaban catárticos, laxantes, sangrías, etcétera. Y conocían mucho las propiedades curativas, paliativas de las plantas. Luego de los tres estudios de la Facultad de Medicina en San Marco, tenían que acompañar a un médico profesor durante dos años para hacer prácticas directas, visitando pacientes, yendo a los hospitales. En 1570 se estableció el Real Tribunal del Proto Medicato, que ya tenía 100 años de existencia en España. Y era la entidad que certificaba logrado los títulos. En aquella época había muchos charlatanes. Y lógicamente el ejercicio profesional, la venta de los medicamentos, estaba regulado, vigilado por el Proto Medicato. Era una institución muy importante que va a durar todavía algunos años más. Los hospitales comenzaron a establecerse a lo largo de todo el virreinato, gracias a las autoridades, a gente benefactora, que contribuían con fondos para que se creen los hospitales. Y estos hospitales estuvieron bajo la administración de las órdenes religiosas. En realidad, los hospitales eran para la gente pobre, menesterosa, y donde no solamente iban los enfermos, sino los desvalidos, los abandonados, los niños, los expósitos, los niños que eran abandonados, los dejaban en un convento o en una casa. Entonces, ahí iban todos aquellos individuos en estos hospitales. Y en realidad, en el caso de los enfermos, las enfermedades evolucionaban de manera natural. Muchos curaban por la tensión, ¿no? Al tener abrigo, tener alimentos, ¿no? Y muchos morían simplemente. Entonces, lo que se les ayudaba era a una buena muerte. Hay hospitales muy importantes, como el de Santana, que es el primero que se construyó gracias a la gestión del primer obispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza. Después, el Hospital para Españoles de San Andrés. Y así hubo una serie de hospitales, no solo en Lima, sino a lo largo y ancho de todo el virreinato, ¿no? Las órdenes religiosas comprometidas fueron de la caridad, San Juan de Dios y los betlemitas. Ellos, aparte de su voto de castidad, de obediencia, tenían que hacer el voto de hospitalidad, ¿no? Entonces, esto significaba que debían servir a los enfermos, ¿no? Y esa era la función de ellos. Había, aparte de los accidentes, había muchas enfermedades infecciosas. En el verano, las diarreas, en el invierno, las fiebres catarrales. La viruela y el sarampión eran endémicas, de vez en cuando, algunos brotes. La malaria era endémica, existía en toda la costa sudamericana, desde el lado del Pacífico, del Atlántico también, hasta Arica. El tifus ensantemático, transmitido por los piojos. La tuberculosis, cundía, ¿no? Se le conocía como la consumción. La sífilis también cundía, ¿no? Y los pocos casos de lepra, una enfermedad estigmatizada, pero es la menos contagiosa de todas ellas, ¿no? El Perú era muy diferente. Este es un dibujo de 1810, tiene ocho intendencias, la comandancia general de Maynard. Ya en 1776, la audiencia de Charcas y todo lo que era la parte de la costa suratlántica había sido convertida en un nuevo virreinato, el virreinato del río de la Plata, ¿no? La ilustración llega, España, hacia el último cuarto de siglo, los últimos 30, 40 años del siglo XVIII, ellos se dan cuenta de que habían quedado retrasados frente a los ingleses, los franceses, y ellos deciden hacer una serie, llevar a cabo una serie de acciones que permitan, por lo menos, disminuir o paliar esa diferencia, ¿no? Siempre las actividades manuales han sido mal vistas, ¿no? Los artesanos estaban dejados en último lugar, todo lo que era técnico, lo mismo. Entonces, se tenía mucho interés en ser un facultativo, un doctor, pero lo manual siempre fue mal visto. Y eso lo vamos a ver cuando tenemos en medicina los facultativos y los cirujanos, que eran netemente manuales, estaban separados totalmente, ¿no? Dentro de este proceso de la ilustración, esto va a llegar tardíamente, pero llega, y se van a copiar algunos hechos que ocurrían en España, ¿no? Entonces, probablemente, lo más importante dentro de lo que a mí me compete como médico es que se va a fundar el anfiteatro anatómico y el colegio de medicina y cirugía de San Fernando. No existía una salud pública recién a fines del siglo XVIII, hay algunos atisbos, ¿no? Y lo más importante fue que en 1796, Jenner descubre que inoculando a partir de unas ampollas que crecían en la subre de las vacas, le salían a unos en las manos esas ampollas, y esas ampollas, al tener esas ampollas, inmunizaba contra la viruela, ¿no? Este era un saber popular. Jenner lo da a conocer, lo publica, fue muy criticado, pero pega rápidamente su método, la vacunación. Y el emperador Carlos IV de España, ante la queja de que en su colonia la gente se moría de viruela, decide enviar una expedición, la expedición de la vacuna. Parten de la Coruña, parten con 21 niños de un asilo de la Coruña, y cada uno, a dos de ellos, les inoculan la vacuna en el brazo, y semanalmente, a lo largo de la travesía, el viaje a América duraba tres meses, dos, tres meses, entonces, semanalmente iban vacunando a otros dos niños, así, para mantener una cadena viva, no había cadena de frío en aquella época. Esto llega al Perú en 1805, la expedición llega de La Guaira, Cartagena, Quito, Loja, y ingresan al Perú por Piura, Trujillo, Lima. Esta parte la hace Salvaní, y Salvaní continúa hasta La Paz, Cochabamba, y muere de tuberculosis, muere con tosiento, sangre con hemoptisis, ¿no? De este periodo de la ilustración ya se ha mencionado, Abascal realmente es un personaje muy notable. Él tiene una vida militar intensa en Centroamérica, y es nombrado virrey en 1804, viene al Perú en 1806, ese trayecto lo hace de Buenos Aires a Lima, y él en ese trayecto se da cuenta de la desastrosa atención a los enfermos en las diversas ciudades, y eso está publicado en el oficio con el cual se dirige a los intendentes y gobernadores del virreinato, está publicado, y él decide formar una nueva escuela médica, y menciona desde un inicio que conoce los intereses, justo también se da simultáneamente el interés de conocer a Hipólito Unánuel, ¿no? Y es así como se va a formar la nueva escuela médica. En aquel entonces, Lima, como las grandes ciudades, eran totalmente pestilentes, había acequias por doquiera, animales muertos, gallinazos, y especialmente en aquella época, todas las parroquias enterraban a sus feligreses en el Camposanto Anexo, ¿no? Entonces era una pestilencia, pues, total. En el caso de los personajes más importantes, hasta los bispos eran enterrados al pie del altar, de la catedral, pero de tanto que usted, Lima era una ciudad tachonada de parroquias, entonces de Camposantos, cada cierto tiempo los Camposantos quedaban llenos, entonces sacaban todos los huesos, así se formaron los osarios, y recibían nuevos inquilinos. Entonces, él decide, pues, crear el Cementerio General de Lima, que se le encarga al arquitecto y presbítero vasco Matías Maestro, ¿no? Acuérdense que ustedes, España estuvo invadida por las fuerzas napoleónicas entre 1808 y 1814, y España inicia su guerra de la independencia, ¿no? Las Cortes de Cádiz, en la Constitución de 1812, emiten lo que sería, pues, algo novedoso para aquella época, dentro de las novedades liberales que salieron de esa corte, la libertad de prensa, ¿no? Esto se dio, pues, en noviembre de 1810, aquí en América se conoció algunos meses más tarde, aquí en Lima, cuatro meses después, y Abascal, prácticamente a regañadiente, va a permitir eso, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en los siguientes años hay una serie de periódicos, muchos de ellos, de existencia efímera, ¿no? La Gaceta de Gobierno, el peruano liberal, el verdadero peruano, etcétera, etcétera, entonces, en los cuales, soterradamente, no abiertamente, porque estaba prohibido, y cuando eso ocurría, pues, lo encarcelaban al que había publicado, y desaparecían en el periódico, entonces, pero soterradamente comienzan a soltar algunas ideas liberales entre las notas de medicina, de agricultura, de las novedades, etcétera, ¿no? Pero es muy importante porque esto nos permite explicar cómo varios médicos, próceres de la independencia, participaron publicando en estos periódicos, muchos de ellos efímeros. El Colegio de Cirugía, de Medicina y Cirugía, fíjense lo interesante, porque aquí se conjuga lo que estaba separado antaño, se conjuga la formación de médicos facultativos con cirujanos, y ahí en adelante, hasta la actualidad, los títulos que se emiten son de médicos cirujanos. Entonces, este es el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, que quedaba, pues, en la plaza, frente a la plaza de Santana, al costado del Hospital de San Andrés, cruzando la pista está la Iglesia de Santana y al costado del Hospital de Santana, entre dos hospitales, ¿no? El de Santana de Naturales y el de San Andrés de Españoles. Este es un hito muy importante en la historia del Perú, pero fíjense, aquí, a diferencia de lo que sucedió, por lo que he estado escuchando, en el Real Convictorio de San Carlos, donde la ilustración permite que el gobierno colonial conjugue con la Iglesia, aquí no, aquí la ilustración es laica, porque esto fue un desprendimiento de San Marcos. San Marcos, las autoridades se quejan se quejan porque van a dejar de tener ciertas partidas. Se crea una escuela fuera de la Universidad de San Marcos. Recuerden que San Marcos quedaba, el local quedaba en lo que está ahora el Congreso de la República y la plaza, había esta la plaza de la Inquisición y al costado de la Inquisición. Pero este es un local extra, fuera, y otorga títulos, va a otorgar grados de bachiller y de doctor. La figura de Unanue es fundamental, muy importante, es un hombre extraordinario, ya he escuchado yo algunos comentarios. Unanue tiene, hay tres momentos en su vida, la de profesor, la de docente. Él consigue en 1792 que el virrey Francisco Francisco Gil de Tawada y Lemus le permita construir el anfiteatro anatómico en el Hospital de San Andrés. Y después va a conseguir que Abascal, con Abascal, que se construye el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, ¿no? Él tiene un currículum novísimo que le llaman el cuadro sinóptico, no lo he mostrado aquí, pero va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurre en el Convictorio de San Carlos. Él agrega, ya no pues la clásica, la clásica enseñanza medieval, sino agrega pues que se estudie mineralogía, física, química, matemática, astronomía, etcétera, dentro de la formación del médico. Pero, pero, esto no se va a poder aplicar completamente por dos motivos. Uno, porque no había la cantidad de profesores que pudieran dictar esa materia. Punto dos, este periodo en adelante es un periodo de una gran inestabilidad política, social y económica. Entonces, este, el cuadro sinóptico no se va a aplicar. Prueba de ello es que en 1824, el alumno Cayetano Heredia, que estudió en este colegio, se gradúa sacando la balota 29 y tiene que hacer la discusión, ganar por oposición, la discusión sobre el aforismo 29 de Hipócrates, que es sobre las enfermedades de la senescencia, para que le dé una idea de cómo que había, no llegó a completarse totalmente, a aplicarse este cuadro sinóptico. él logra ser nombrado diputado por Arequipa, viaja a las cortes, viaja en abril, llega en julio, pero cuatro meses le demoró llegar a España, pero las cortes ya no existían, las cortes en 1814, cuando fueron echados los franceses, retornó al poder, a su trono, Fernando VII, cerró las cortes y derrubó todo lo que habían aprobado las cortes. Entonces, sin embargo, una serie de trámites, no voy a entrar en detalle a lo que voy, él consigue, por ejemplo, que el colegio de medicina y cirugía sea real colegio, es una real cédula, ¿no? Y él era el albacea de quien había sido su pupilo, él era preceptor del joven Landaburu, una familia rica y con muchas propiedades, pero debido debido a su apoyo a las ideas bonapartistas, sus propiedades le habían sido confiscadas. Entonces, un árbol gestiona que el rey le devuelva, habla bien de la familia, que le devuelvan el crédito de lealtad al rey, a la familia esta, el rey me está muy convencido, para esta época el joven Landaburu había muerto y su albacea en su testamento era un árbol. Un árbol reclama esas propiedades, el rey se las concede y por ley es completamente legal, el albacea era él y retorna probablemente como el hombre más rico del reino. Hay un breve retiro, sin embargo, Pesuela lo va a llamar en 1820, aparte que primero es uno de los grandes contribuyentes para la campaña militar de los españoles contra las fuerzas independentistas que se estaban acercando. Él es secretario de la comitiva de Pesuela en la conferencia de Miraflores. Entonces, al año siguiente es ministro de Hacienda de San Martín. Es un hombre, una figura muy especial porque es amigo o tiene cercanía a los virreyes y en un momento a otro ya está en el otro bando. Lógicamente, esto, probablemente todos los profesores o gran parte de los profesores sanfernandinos eran llamados los sanfernandinos, se sabía que ellos se confabulaban, habían abrazado las nuevas ideas, lógicamente tenían que guardar un equilibrio, tampoco yo creo que las autoridades españolas eran tan tontas de no darse cuenta de este doble juego. A Bascal estoy seguro que se fue convencido de que se venía la desmembración del reinado español en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, este, pero es así como nuestro personaje ya después de ser ministro de Hacienda con Bolívar se retira, tiene cuatro haciendas, la más importante de la de San Juan de Arón en Cañete, que es una hacienda de Cañaderales, ¿no? Con 400 esclavos porque en esa época después de 1821 los esclavos siguieron siendo esclavos y los indios siguieron pagando tributos, ¿no? Así ha sido la cosa. Para que tengan una idea, por ejemplo, José Manuel Valdés era cirujano, era latino porque sabía latín, era un hombre muy hábil, muy reconocido por los médicos, pero era afrodescendiente y no podía ser médico porque para estudiar en San Marcos tenía que tener lo que se conía como no tener la nota de infamia o tener la limpieza de sangre. Esto significa que por lado materno y paterno tenga línea española. No podía haber indio, negro, judío o moro, ¿no? Entonces, sin embargo, se hace la gestión y Carlos IV se emite una real cédula que le permite estudiar en San Marcos, se graduó como bachiller y al año siguiente como doctor. Es un prolífico actor, él es la primera biografía de San Martín de Porres, la realiza él, tiene escrito literario y numerosos escritos médicos, ¿no? Los médicos, los llamados San Fernandino, tienen una actividad muy importante en este proceso libertario, con sus ideas, apoyando las ideas. Tenemos a Peset, Gregorio Paredes, que fue presidente de la Asamblea Constituyente, fue uno de los que hizo el primer escudo nacional, el escudo nacional, ¿no? Geraldino, que era farmacéutico, proveyó de Quimina y después lo voy a ver en un detalle en la siguiente lámina a las tropas de San Martín. En un lado diferente, tenemos a Miguel Tafur, ¿no? En un lado diferente, por ejemplo, está Santiago Távara, el joven Santiago Távara, que fue bachiller de medicina, pero se dedica a la política y fue también el presidente del Congreso en 1825 y fue el primer presidente del Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, pero frente a aquellos que tuvieron una ambigüedad, ¿no? Está Nicolás Alcázar, que fue médico y fue totalmente contrario al régimen, él ha denunciado un intento de subredación, ¿no? De tomar el castillo del Real Felipe y fue colgado en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Ahí tienen ustedes la ruta que siguió San Martín para llegar al Perú y en verde la ruta de Bolívar, ¿no? Definitivamente que la ruta de Bolívar fue muy cruenta, mucho más cruenta. San Martín liberta al Perú sin ninguna batalla, excepto algunas escaramuzas y la batalla de Cerro del Pasco, pero a diferencia de la campaña de Bolívar, que fue muy cruenta, tanto así que ante los delmanes de los realistas él le declara la guerra a muerte de decir, no había herido a los heridos, los sacaban de los hospitales, los mataban, fusilaban a diestra y siniestra. Eso se para en el abrazo de Santa Fe, se para eso después de algunos de ocho años creo, de guerra a muerte, pero fue mucho más cruenta la campaña de Bolívar, ¿no? No vamos a entrar en detalle, a este punto lo que quiero es que San Martín llega a Paracas y luego llega a Huacho y su regimiento se establece en la margen derecha del río Huora. Canterac avanza de Lima hacia el norte y recibe la orden de Pezuela de retroceder y regresa hasta Anapuquio. Anapuquio es 11 kilómetros al norte del centro de Lima, lo que es Coyique, Los Olivos, es una extensa esplanada, Anapuquio significa aguas cenagosas, putrefactas, llenas de ciénagas, lagunas, ¿no? Entonces, ustedes tienen a más de 5.000 hombres al lado de un río y en el otro lado también en Anapuquio a más de 5.000 hombres acampados al costado del río Chillon. Cuando les he dicho que toda la costa era malariógena, lógicamente pues prendió la malaria, entonces las famosas tercianes y diarrea. No hubo tanta mortalidad como dicen algunos historiadores del 30%. La malaria mata 3%. La falcípa era una más grave 15%. En esa época no había falcípa. Lo que sí había mucha diarrea, pues ustedes imaginan el manejo de agua, en esa época no servía nada, se tomaba como sea, se comía con la mano en un campamento donde hay miles de gente, ustedes imaginan los servicios higiénicos, el manejo de agua, entonces la diarrea cundía. Pero sin embargo, recibieron, inicialmente piden ellos el tartrato potásico, que era un medicamento hipocrático que producía más diarrea, ¿no? Entonces, pero ellos recibieron quinina. Hay varios reportes donde los médicos locales les envían quinina porque era lo que curaba la malaria. Geraldino manda, de su propio peculiar, manda un lote de quinina a San Martín. Entonces, dice, San Martín también enferma, todos se curan. Prueba de ellos que pocos meses más tarde, porque esto fue en enero, febrero, marzo de 1821, poco, poco, la prueba de que ello es que poco después los dos ejércitos estaban desplazando a San Martín, avance hacia el sur y las tropas realistas se van hacia la sierra, ¿no? Entonces, pero fue así como sucedió. San Martín entra a Lima el 13 de julio, el 15 de julio invita al Camilo de Lima para que se pronuncie, ¿no? Se hace un estrado frente a Palacio de, a lo que es el Palacio de Gobierno, declara la independencia del Perú. Esto se repite en otras tres plazas, son en la Plaza de Armas Mayor, de la Merced, de la Inquisición y la Plaza de Santana. Son las cuatro plazas donde los emperadores de España eran declarados reyes de sus colonias y del Perú cada vez que ascendían al trono, ¿no? En esta hoja hay, si mal no recuerdo, 69 firmas y hay seis firmas de médicos, está Hipólito Unán, Etafur, Peset, entre otros, ¿no? El 23 de diciembre, aquí en el 23 de julio de 1821, San Martín invita que el Pronto Medicato haga el juramento y que lo haga al día siguiente de la declaración de la independencia. Entonces, hay una pequeña confusión. Aquí en el texto dice el 23 de julio que es la carta que remite San Martín, pero el juramento, el tribunal del Pronto Medicato declara lealtad a la nueva, al nuevo sistema de gobierno, a la independencia del Perú el día 29, ¿no? Y al día siguiente lo hace el Colegio de Medicina de San Fernando, los alumnos y los profesores. Tanto fue la presencia de los médicos en este proceso que piden que le cambien San Martín acepta y se le cambia, pasa a llamarse Colegio de la Independencia. Este nombre lo va a mantener hasta 1856 en que en el segundo gobierno de Castilla hay una bonanza económica por lo del guano, se fundan nuevas instituciones y fíjense el Colegio de Medicina de San Fernando pues había ido en deterioro porque después se viene pues después de San Martín va a venir Bolívar y después va a venir el primer militarismo donde sucede una serie de presidentes militares efímeros, una inestabilidad política, social, económica y también puede la educación médica también se ve afectada. Esto en 1856 es refundado. Entonces se refunda el Colegio de la Independencia pasa a ser la Facultad de Medicina de Lima y su primer decano es Cayetano Heredia. Entonces en 1861 la Facultad de Medicina vuelve a San Marco, vuelve ya como el Colegio de la Escuela de Medicina de San Fernando ahora la Facultad de Medicina de San Fernando de ahí viene aquello de San Fernando. Entonces fíjense esta es la firma del juramento de obediencia que hacen los médicos al Congreso Constituyente en 1822. La presencia de los médicos en este proceso ha sido bien importante. Los profesores eran sanmarquinos, la gran mayoría de todos ellos que han participado en este proceso con sus ideas libertarias y han formado parte de los gobiernos y de los congresos, de los primeros congresos. Entonces yo creo que esto hay que resaltarlo es parte de nuestra historia y esto es lo que les he querido traer. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.